Bueno, ya está Changa contra No sé, no se me ocurrió otro chiste Sí, sí, es que me dio risa que el wey Duró dos segundos y no se duro Y tampoco entra en la granada Impresionante Uy, ¿se muere? Ay, le plantó la C4 en la frente ¿Por qué sí le cayó? Barre, entendible, sumamente entendible Una máquina el Kiko explotándose En la frente A ver Side-Bee, no consigue nada Ese upper Ahí, ahí, ese Lima No se acordaba del C4 Cuidadito El macheo, no lo consigue Cuidadito con la C4 Muy obvio, Lima sí le alcanzó a brincar Otra C4, ahí, 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 ya se muere En el, en el pastel Va a ver Spot Doge, un Eftil de parte de Jiko Va a ver Nikita Ahí se ve Optil Medio, es que no le pegó bien Según yo Y muy buen patín del chango No hay nada Y ya fue Ah, que no Que no, que es un pinaco, dice el Snake Que es una ballena Y muy buen upper Muy buen upper Cheto, es otro upper Y se lleva Números blancos Va a ver Excesa la granada No consigue Continuar el combo Eftil Ok Pues no consiguió nada de esa granada Nomás la lanzó hacia arriba Y explotó arriba Y ahí se quedó Ah, buen dash attack Vamos a ver Ay, es que el C4 está jugando Snake Qué sé yo Lo está correteando Y bueno, buen dash attack Pero no está jugando Cero granadas Muy buen upper Ah, ni yo me acordaba de esa cosa Ah, sí Golpea esposas Ay, casi Y qué buena Qué chido El Lima No se puede agarrarle Las granadas al Jiko Ay Ay, tuvo más miedo Y la interacción Del Jiko Por el spot Y ya fue No se mueve todavía Pero Uy, qué miedo Ah, qué buena Muy bien Ay, ay, ay Muy buen backer Sí, va Acá de plantar una C4 Recordemos esa posición Ay, muy buen Combito 38% Sensinito Ner Y Qué bonito Qué bonito Qué bonito es lo bonito Lima Muy buen Ner ¿Va a regresar con C4? Sí Se manchó Y nomás porque no fue Tristox Y no pone al gatito Pero la verdadera pregunta es ¿Qué va a counterpiquear Jiko? Tocó Ah, mira Se quedan con los mismos personajes Ojito Uy, uy Alcanza a pegar la granada No hace nada Uy Muy buen backer Da un pelcillo Cuidadito con el C4 Ay, poquito obvio Ya fue Muy buena De parte del Iman Cuidadito con el C4 Izquier Uy, muy bueno Y Hasta, hasta Jiko lo reafirma con la cabeza Y que sí, sí Se manchó la verdad Uy, Fer Uy La C4 explotó por tiempo Ah, qué bonito Pirri, ¿ves? Ay, 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 ay Un grab No, no hubo grab Esta situación estuvo peligrosa Peligrosa Va a haber F-Til Va a haber Ner Cuidado, cuidado Va a haber Ner No lo alcanza a pescar Dash attack Jiko Está tirando mucho Dash attack Ojo Ya fue O sea, ya fue mucho Ah, ahí espero El Air Dodge Ah, qué bonito Carga Carga puño Muy buen tech Ay, se vendió muchísimo Lo consigue 143 Obvio, se muere Posible Tristock Posible imagen Del gatito Ah, lo interrumpió En otra El Y, cuidado Muy bueno Sin embargo Va a haber un Ah, iba a decir Big Punish Pero no consiguió mucho Supongo que Era mejor Ah, bueno Plantar la C4 Ay, ay, ay Cuidado Cuidado Lima Muy buen No, pero Sin embargo Ah, muy buen Empty De parte Jiko Se rifó Va a haber Bakker Pata de chango Muy buena Plantada Sin embargo La grana Le alcanza a salvar La vida Ner Side B Oper Ojo Ay, cuidado Cuidado Ahí la C4 Ya fue Ah El Hurtbox De Snake Ay, qué bonito Spike Uno Digo Dos cero Por favor Lima Lima Anda Anda peligroso Ahorita Si te tomas Por la calle Lima Cuidado 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 Si te puede Meter unos guamazos Anda salvaje Hollow Como por Como por Vamos a poner Capi No, alcanza A poner Mira, si puse Oh, Capitán Falcón Ahí está Ah, rosa, rosa, rosa Ahí está Ahora sí Vamos a ver Cómo Sale este Intento De Counter Pick Porque Recorde Ay, cuidado Ambos personajes Son cuerpo a cuerpo Y la neta Estos matches Uy, es terrible Estos matches Son muy explosivos El primero que tenga En entrada Va a ver combo Va a ver cinemática Hablando de No consigue nada Hick Oper, oper Se come el El Golpe cargado Lima Muy buen Da un Da un Da un No, hombre Regresa todavía Va a ver Ope Cuidadito 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 Ay Oh, sí Ojo Cuidado Ojo Cuidado Hico Vamos a ver Con qué Responde Hico Se está comiendo Todo Se está comiendo Todo Hico Cuidado No puede ser No puede ser Ojo Semi Tienes Tienes Tomamos Tienes No me acordás Y Tienes 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 Tienes